Listín Diario presenta el editorial del director. Editorial del miércoles 14 de agosto. La infancia que sobrevive en nuestras calles. Hay una realidad desgarradora que muchos preferirían ignorar, que es la existencia de niños y niñas que, en lugar de disfrutar de su derecho a una infancia protegida y a la educación, se ven obligados a vender en las calles, pedir limosna o incluso vivir en condiciones inhumanas. El reportaje que publicamos ayer, titulado El día a día de los niños que sobreviven en las calles, es una muestra palpable y cruda de esa realidad. La historia de Juan, Pedro, José y Jorge es solo una ventana a un problema mucho más amplio y complejo que afecta a miles de niños en nuestro país. Estos menores que deberían estar en la escuela y disfrutando de su niñez se enfrentan a una realidad tracerante, marcada por la pobreza extrema, la falta de oportunidades y, en muchos casos, la ausencia de un apoyo familiar o institucional que les permita soñar con un futuro mejor. En respuesta a la publicación de este reportaje, hemos recibido una carta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, en la que se detalle el trabajo que esta institución, en colaboración con varias entidades estatales, está realizando para abordar esta problemática. El listín reconoce el compromiso de CONANI y otras instituciones que luchan por cambiar la realidad de estos menores. Pero es necesario subrayar que la magnitud del problema requiere un esfuerzo aún mayor, no sólo por parte del Estado, sino de toda la sociedad dominicana. La carta de CONANI también nos recuerda que, aunque se están realizando esfuerzos significativos, la realidad es que estos niños continúan siendo víctimas de condiciones inaceptables. La pobreza, la violencia, la disfunción familiar y la falta de cohesión social son factores determinantes que empujan a estos menores a las calles. No podemos cerrar los ojos ante esa realidad ni conformarnos con los avances logrados. Es imperativo seguir presionando para que se implementen políticas públicas más efectivas que no sólo rescaten a estos niños, sino que también prevengan que otros caigan en la misma situación. Desde el listín diario reafirmamos nuestro compromiso de seguir dando voz a estos niños y de trabajar de la mano con instituciones de la sociedad para visibilizar y combatir esta problemática. Listín diario presentó el editorial del director.